No por qué también quiero jugar LOO Si tú quieres yo te puedo streamear Yo sigo jugando en attorney entonces Ehh ¿no quieres boleta? Vamos a esto, vamos a esto mi hermano, vamos a esto que quiero enfermear, no me quierovestar a las 7 de la mañana Lowrai No, high der 재� 다르� leers Hay losות nutiptores Ehhh, pues... ¿Cómo es que se llama el canal tuyo, Miguez? Así mismo, forward slash Miguez. Ehhh... Ok, ¿cómo es esto? Ok, si tú te mueves... Si tú no te mueves, tú te mueres. Tú tienes que moverte, te dan la instrucción adelante. Ah, bueno, que salga el mutator, que dice lo contrario. Genial. Qué justo. Jodiáete. Tú estás consciente de la mierda del juego que nos tocó ahora, ¿verdad que sí? Jodiáete, no se hace, ¿verdad que no? Sí, yo lo lo veo. ¿What? ¿No brinco? No, a ver, me pasó que se brinca. Para arriba. Ah. ¿What? Imparable. ¿What? LOL. Gol. Yo llevo manejo. Interesante. Por arriba. Se va por arriba. Ah, que hiciera amarillo, no el azul. Ah, pero... Tú no hiciste nada. Color Crane. Color Crane. ¿Se está riendo? No, pero por cierto. No. que nos ponía... No, no. No, takenNcar a jugar de carry, porque a ti te da la maldita gana, Maricone, verdad? Ahí dio, yo me estoy escuchando en este canal de... 4,3,1,2,1 What? Ah raja, ¿Tú elegiste esto? Hayes los parques de esto Va a ser... ¿El loot? What? ¿Qué? No entiendo Tú tienes que coger loot y después devolverlo a tu cofre Tú lo puedes robar también a otro Hey, 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 le he hecho mi cofre coño Miguel, te estoy viendo. ¡Al favor! Pero, Dios mío. Ey, pero que dejaste de mi cofre, cojollo. No me veo. ¿Dónde estás? No me veo. Tú estás muerto, yo creo. Coño, es que dice que eres que sabes jugar, vas a jugar con un galo, con un maldito apelo. Esto es ridículo. ¿De qué velocidad tu internet? Me robaste todo mi loco. ¿Y cómo es que tú tienes una 670 y tienes 20, y yo tengo 100 megas, y tengo una maldita 980, y yo no puedo terminar bien? Ni idea. A besarle tu maldita adema del diablo. Pregunta, ¿de cuánto le ha subido la subida tuya? Eh... Ah, yo tengo 5 de subida. Y tú, hueves... ¡Suéltame! ¡Bobadilla, coño! ¡Bobadilla, coño! ¡Bobadilla, mamá! ¡Bobadilla, mamá! ¡Bobadilla! ¡Hueva! ¿Por qué tienes que ser maldita? Me decícate... ¡¿Hay la cara de desgracias? Jajaja ¿Está pelando a otro? No Ya me voy a... No me voy a mal Este juego... Este ahora este juego de cuatro tiene que ser Que pena que nadie más se unió al bundle, ¿verdad? Tranquilo ¿Por qué estamos hablando ahorita de repente? Jajaja Oh hell yeah Let's do this ¿Tú estás diciendo... ¿Tú tienes loot, Grabby? Yes ¿Tú no lo tienes? No Acuérdate que eso es random Cuando subo level A mí... ...es que pensé que fue super hot Grabby ¿Tú sabes lo que haces a este canal? ¿Qué harán hacer, qué? Este es modo de juego No... O sea... Salen balas los locos Y se vuelven rápidas Como están en la circunferencia del... No... Exacto Eh... Esto interesante, ¿eh? Este me tripe la pena Este yo odio este juego ¿Verdad? 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 Uno menos Tu maldita vida ... Estoros que grande el mapa Alejate de mi... No... O cero... Alejate de mi... Explícame de eso hable en serio cámara tú solo no va a traer a mí entonces por qué no la soma personal si, disminuete, no te vienes por mí ¡oh! ¡s**t! ¡eh! ¡no! ¡no! ¡c**o! ¡no voy a ganar, c**o! ¡eh! ¡el esfuerzo! yo siento que última chicken es más amigable lo que pasa es que aquí estamos explícitamente jodiendonos el libre yendo estamos supuestos a jodernos y nos jodemos ¿cómo no te mueres aquí? si tú te quedas parado te mueres ah verdad, no, eso pilló maravilla hay que tener mi cofre, colar mi cofre es que yo estaba echando el cofre tuyo y yo coño, ¿cuál que no te había depositado? ahí te había tomado el azul y confundió con los colores ¿qué? ok, ¿cómo es este? no entendí ¿cuál es este? flash and floor no entendí, no entendí cómo era el piso cambia de color pero si yo yo me estaba moviendo no, está encima del piso no, yo estaba a la derecha, no pasaba nada no, caminate un pelín caminando yo estaba en el medio creo que es el coño dejemos yo hacerme el espacio mierda me cago en la creación no, se pago en la derecha que fue lo que pasó esto no está eso que está pasando ahí no está coño sé guau ¿Esto es Telegram Pattern? ¿Tienes que grabar esto? No, yo no les pongo a la level 4 todavía Bien ¿Qué es esto? Ay dios Una dosis más grande de diversión Era eso ¡Eh coño! La que quiero doble John Casi me mata Sí, eso fue lo mismo que me pasó ¡Conchale! Mira como tiembla la barra Esto si va a estar incómodo ¿Qué diablo? ¡Mira de tu abuela! ¡Pum! ¡Fu! 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 Me acabo de arrepentir de cada vez que debía ser pillado ¡Ya se hable! ¡Pero que que hable! ¡Ya hable! ¡Ya hable! ¿Y a type como es? ¡Gayos! Esto va a ser difícil ¡Ja ja! ¡No! ¡Del medio! ¡Del medio! ¡No! ¡Si! ¡Ja ja ja ja! ¿Qué es no Alexander? ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! Ya le subió el level 3 de golpe Alexander 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 y eso es su meta de aquí esto es lo que pasa es que ultimate chicken si no se trata de joder al otro se trata indirectamente de joder al otro cumpliendo un objetivo que no hay objetivo más que joder al otro de manera explícita y de muchas maneras diferentes dependiendo del contexto si no pregúntale al hey 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 lights out pinta la paredes pero tú no la ves esto me va de mierda otra vez vamos con un voto ahora no no vaya es temprano me gusta pero los graves y el favorito de todas las familias vamos a hacer esto vamos a hacer esto chico joder es hora de ser un mutator es hora de ser un mutator es hora de ser un mutator ¿tú crees? sí crees dale papá tú eres duro bomb time bomb time bomb time bomb time ¿qué? cuidado contigo no 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 ¡no! explícame el bot tiene la ventaja en ese juega estáes teletransportando como coblue Blue Wind Ok, yo no entendí Este es topado Eso es topado No, eso no, osea ¿Que es esto? Yo no me puedo mover Si, estoy lagando igual que yo No me podria mover, dos rondas sin poder mover Ya yo perdí ahí No, yo estoy leyendo pirada, loco, no sé si es por el bodo, que diablo, puede ser por el bodo. El bote está sacando la vaina de los... Me jodió el bote. El bote sacó todo de la mochila. Del cosa. ¿Y esto es...? Ok. Tú tienes que hacer el sombrero. ¿Cómo que? No, coño. Adiós. Coño. Ven acá, dame el sombrero. Estos malditos bloques. No. Pero no. Pero que injusto. Gané yo. No. Otra va a ganar Alexander. ¿Y qué? ¿Tú eres el volador Alexander? Sí. No, mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira. No. No, no. Mel Bot me empujó. Ah, no. Alexander me empujó. ¿Sabes que? Y tú no hiciste ni mierda Y no te quedaste sentado mirando ¡Coño! Estas dos partidas abajo Me tienen atrás todavía A pesar de que estoy ganando Gracias, Isabel Tu humildad ciertamente Le hace gracia a los dioses ¡Pero! ¡Diablo! ¡Que como diablo me mori yo si no tenia ningun bloque cerca! ¡Aquí no! ¿Sabes lo que iba a decir? ¡No! ¡Y este maldito mutator, loco! ¡Pero que se le aguanta demasiado! ¡Este maldito! ¡Que la maldita me nadie la agarra! ¡Está pesado que te ponte ahí también! ¡Es verdad! ¡Ah, no, Alexander! ¡El bot me está jodiendo! ¡O sea, el está dedicado! Nooo ¡No, como diablo! ¡No! ¡Va a ganar el Sanel! ¡Noooo! ¡Mamagüegas! ¡No! ¡No! ¡Noooo! ¡Vas a ganar el Sanel! ¡No! El bot Otra vez El maldito bot El maldito bot Osea que Alexander Esta mas OPE que todos juntos Que es esto Hatchex Que es esto 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 El bot Tu sabes que el bot va automático para allá Y lo de tu ahora Ehhh Aquí esta Ja No Oh dios mio Vengan por mi perra Yo no lo tengo Tu no lo tienes Tu no lo tienes Vengan por mi perra Que maldito Como tu ganaste si tu no lo tenia Yo lo tenia Yo te lo quite Tu no lo tenia en el momento Lo que pasa es que Yo estuve la mayoria del tiempo con él Ok No esto no es justo Yo duré las dos primeras rondas fuera Aunque casi me repuse después Pero no es que ya la ventaja estaba muy grande A mi solamente va a ser el personaje Podemos ir al picapollo mañana A celebrar La noche Aunque yo no creo que estés abierto Porque mañana es jueves santo Pero si están abiertos podemos ir Los chinos no celebran nada de eso No 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 No